Y hoy hay otra noticia económica también muy importante, los mercados se sacuden con la caída de un banco. ¿Qué tan grave es esto? Pues con decirte, Julio, que es el segundo mayor fracaso de un banco en la historia de Estados Unidos. Esto está teniendo un efecto expansivo, de ondas expansivas en el sector bancario, ya con pérdidas de miles de millones de dólares en las últimas horas. Estamos hablando del banco de Silicon Valley, que solía prestar dinero a nuevas empresas tecnológicas y que en cuestión de 48 horas se desplomó. Le pasó lo que no puede pasarle a ningún banco, es quedarse sin dinero. Y por eso ya un regulador federal tomó control de él. ¿Para qué? Para garantizar los depósitos de quienes tenían cuentas ahí. Por eso ha sido un día de pérdidas en los mercados. Hoy el índice industrial cerró la semana registrando su peor semana desde junio pasado. Y nosotros, por supuesto, vamos a seguir viendo la evolución de esta noticia y del impacto que pudiera tener en la economía. Gracias por ver el video.